Adamari López y Toni Costa juntos en la primera comunión de Alaya. Toni Costa y Adamari López se volvieron a ver y en esta ocasión en un evento especial, la primera comunión de su hija Alaya, en Miami. A la expareja se los pudo observar sonrientes junto a su pequeña hija de 8 años, este sábado 22 de abril en el Hotel Baltimore, ubicado en Coa Gebs, que reunió a sus seres queridos. La prensa internacional detalla que la niña utilizó 8 vestidos y que los lució a lo largo de la fiesta en la que hubo comida internacional, actividades para los niños y otros detalles, pues muchos viajaron de otros países para acompañarla en su sacramento. Otro de los detalles para este día especial es lo que utilizó la pequeña, un collar de perlas, una joya que tiene un valor familiar, porque es el obsequio de su abuela, la mamá de Toni Costa. La decoración de la recepción fueron elegidos por su madre que se decidió por los tonos pasteles, como melocotón, azul tenue y rosa, así como diseños de pajaritos y flores coloridas. Algo que Adamari López resaltó en sus entrevistas para este día especial, es que Doña Carmen, su suegra, así como un hermano de Toni cruzaron el océano Atlántico para la fecha especial. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!